El tema de las tribus urbanas Ya debes haber escuchado que Salta enamora Y por qué no enamorarse de una mujer que vino hace muchos años a Salta y que ya es prácticamente una salteña más La historia de Patricia que vive en Salta desde hace 12 años es una historia de amor porque se enamoró de un romántico de uno de los últimos románticos seguramente algunas generaciones de mujeres lo han visto por sus novelas otros habrán escuchado sus canciones pero lo cierto es que Silvestre está formando parte de lo que es vivir en Salta Viste que Salta es tan linda que enamora ¿Qué es que nos enamoró Silvestre? ¿Podría ser el resumen de esta nota? Podría ser ¿Cómo nació el amor de ustedes dos? Bueno, ya hace 3 años Nada, nos vimos en una fiesta de un amigo en común y nada, cruzamos dos palabras ¿Lechazo? Y fue suficiente para que arrancara Esto que hoy ya es en realidad Bueno, en realidad juntos estamos hace 6 meses La historia empezó hace 3 años A la distancia Claro, sí Sí, sí, ella en Salta y yo primero en Tigre después en Mar del Plata y bueno hasta que por fin decidí venirme a Salta Claro Y bueno, hace 6 meses que hoy están viviendo juntos y vos ya estás viviendo en Salta ¿Y cómo haces con tu carrera? Mi carrera tuvo un impasse en el último año porque tuve que definir algunas cosas yo estaba muy abocado al teatro a escribir, a dirigir y bueno decidí que ya era tiempo de volver a a mis raíces que es la música volver a cantar y bueno sin descartar el tema teatral y el tema televisión porque eso me gusta me gusta escribir, dirigir y actuar eso también me gusta También hablé antes de la nota esto de que sos creo que el único argentino que estuvo conduciendo la Teletón con Cantinflas Yo tuve la suerte y el honor de trabajar con los dos actores más importantes latinos Uno fue nuestro que fue Luis Andrini Sí Y el otro mexicano que fue Mario Moreno Cantillo Los dos eran grandes personas además de dos excelentes actores Sí y además de bueno porque ahora que tanto se habla del rating vos batiste récord en tu época de rating Sí pero fíjate que en mi época no se le daba tanta importancia al rating si bien las telenovelas que hice sobre todo bueno hubo una en especial tuvo muchísimo rating no se le daba la importancia del minuto a minuto como ahora ahora es como que te sacan una figura del aire y ponen otra porque el el cuenta ganado como digo yo te está marcando que que está subiendo o bajando el rating minuto a minuto entonces eso me parece realmente patético ¿no? Sí por eso es la televisión que tenemos ¿no? Sí bueno hay excepciones la tribu urbana menos tribu urbana ahí está sacando tribu urbana que no maneja el minuto a minuto todavía ¿y vos Patricio seguías la carrera o no? bueno para nada no tenía ni idea ni tenía idea de quién era Silvestre cosa que fue bueno para mí fue más que determinante ¿qué es lo mejor que tiene Silvestre? quiero todo el carácter la buena onda la humildad siempre está bien positiva alegre tiene buena onda buena gente es tan positiva ¿hablas de mí? Sí, claro ¿qué es lo mejor que tiene Patricia? uff yo voy a decir que es una mujer con todas las letras qué lindo ¿le cantás a ella? a veces le canto porque en Face vi algunas cosas donde se cantan y se miran en la idea le dedico temas en Face ¿no? venirte a vivir a Salta debe haber sido algo difícil porque para el medio artístico medio que Salta no es tampoco el centro de todo no, no fue difícil no, no, no pues sí, claro fue una decisión pero no, tampoco fue tan difícil porque yo sabía que acá me esperaba alguien muy importante para la gente que hoy está viendo esta noticia mía o si vuestro que se vio no vino a vivir a Salta ¿cuáles son tus próximos planes? mirá estoy viendo la verdad que hay algunas propuestas para hacer algo de televisión estamos negociando la salida del disco y nada mi carrera va a seguir seguiré escribiendo dirigiendo tu carrera sigue y Patricia ¿no pensaste en llevarla al medio artístico o está bueno que también no compartan el hecho de la misma profesión? está bueno que ella tenga su su laburo y que no tenga nada que ver con el mío está bueno que a veces las cosas se mezclan y se hace complicado aunque la vida con ella para nada es complicada así que yo te digo estás re enamorado Patricia ¿no? engualichado dirían las abuelas mirá lo que te dije engualichado eso está buenísimo ¿no? estamos 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 bueno muchas gracias por esta nota yo celebro el amor celebro que hayas traído a Salta una figura como silvestre y sobre todo celebro esas miradas que tienen los dos cada vez que se miran para terminar me parece que un abracito un beso estaría bueno para esta tribu urbana para terminar opino ¿se puede? sí claro pero antes quiero agradecerte la nota esta es una especie de bienvenida permanente cada vez que me encuentro con un medio de Salta y a través de tu programa de tribu urbana quiero agradecer a todos los medios que me han recibido al consejo del liberante que me han declarado visitante ilustre cuando yo recién llegué son todas cosas muy hermosas que me están pasando aquí en Salta así que a través de tu programa quiero hacerlo público y agradecerlo ¿sí? sí y va y va el beso de despedida ¿está bien? y va el beso ah 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 CC por Antarctica Films Argentina